Ardo en celo por ti y no estás, salgo al monte y te espero en pie, pero tú no vienes, no, ni huracán, ni terremoto, ni fuego abrasador, y en el ruido de un silencio te oí. Mi Señor, mi Señor. Ardo en celo por ti y no estás, salgo al monte y te espero en pie, pero tú no vienes, no, ni huracán, ni terremoto, ni fuego abrasador, y en el ruido de un silencio te oí. Mi Señor, mi Señor. Ardo en celo por ti y no estás, salgo al monte y te espero en pie, pero tú no vienes, no, ni huracán, ni terremoto, ni fuego abrasador, ni en el ruido de un silencio te oí. Ardo en celo por ti y no estás, salgo al monte y no estás, salgo al monte y no estás, salgo al monte y no estás. Ardo en celo por ti y no estás, salgo al monte y no estás, salgo al monte y no estás, salgo al monte y no estás. Ardo en celo por ti y no estás, salgo al monte y no estás, salgo al monte y no estás.